El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4185 Superastro Sol para este martes 1 de marzo. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos, ganadores, 6, 7, 9, 9 y el signo, el signo es Virgo. Verifiquemos, ganadores, Superastro Sol, 6, 7, 9, 9, Virgo, 67, 99, signo Virgo. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro. Que te hace millonario, feliz tarde.